Soy Mijail Lutron y en esta ocasión te voy a enseñar algo para que quedes bien con la jefa porque recuerden que mañana es 10 de mayo y para preparar nuestro beso de ángel vamos a poner en un plato granadina y en otro azúcar, azúcar morena, azúcar clara, la que tú quieras lo que vamos a hacer es que una copa flauta la vamos a escarchar con la granadina y con el azúcar ahora nuestra copa lo que vamos a hacer es que le vamos a servir licor de café vamos a rellenar alrededor de la mitad de nuestra copa que serían como 2 onzas más o menos del tipo, 2 onzas y media ahora tomamos nuestro bote de leche evaporada y lo comenzamos a agitar ahora que ya agitamos nuestra leche evaporada vamos a ayudarnos de nuestra bailarina para servirla y que también nos haya hecho espuma para que no se mezcle tanto y nos quede una división de colores después de terminar de servir vamos a reservar esto a un lado ahora para nuestra garnitura o decoración vamos a utilizar una cereza la vamos a pasar por nuestra azúcar ya solamente vamos a colocarle, le vamos a hacer una rajadita a nuestra cereza y la colocamos ahora como recomendación yo les diría que tengan si pueden su licor frío, su leche fría porque este va sin hielo y si no pues al final agregan un hielo y por cierto así se sirve por estética pero al final hay que revolverlo porque lo hay gente pendeja